Yo lo veo aquí en la provincia de Buenos Aires, ciudad de Bolívar, terminó el congreso de la CTM y hace unos días hubo un compromiso de la provincia de Buenos Aires en convocar al Consejo Provincial del Salario. ¿Esto se efectivizó o no se efectivizó? ¿Van a esperar a que esto suceda? Sí, nosotros hemos recibido al Ministro de Trabajo, el Ministro de Trabajo ha estado en el evento que hicimos en la Universidad de La Plata, que hablamos de la ley 14.6.56, y es un compromiso muy fuerte que se asumió y sé que están trabajando en la provincia de Buenos Aires, convocando a los intendentes para la representatividad de los intendentes. Nos dijeron en marzo. Por eso la posición nuestra de la regional suroeste que expresó Hernando Vald, es estar que si en marzo no se da, vamos a estar movilizados nuevamente. Pero se ha sumado, después de este documento, se ha sumado el Consejo Directivo Nacional para hacer un hecho gremial importante a nivel nacional. Entonces, en realidad, lo que ha dicho el Gobierno Nacional en nombre de Alberto Fernández, Máximo Kirchner y Sergio Massa, la realidad es que es para todos los trabajadores municipales argentinos. Esperemos que esta mirada no sea solamente una declaración política, sino realmente tenga la intención de mejorar la vida a la familia municipal. Por eso, hoy acá se acaba de aprobar el documento, va a salir en una solicitada del lunes próximo y esto se va a reproducir en las 23 provincias de la República Argentina, entendiendo que en la ciudad autónoma no hay municipio. Es decir, entonces, que si en marzo no hay respuestas, va a haber una movilización como la que fue el 30 de agosto. Creo que va a ser más, más grande todavía, porque acá se ha hablado de hacerla nacionalmente. Acá se ha hecho la propuesta que ha hecho el compañero secretario adjunto nuestro, que es de la ciudad de Rosario, hacerla nacionalmente. Bueno, bienvenido sea. Nosotros tenemos ya prácticamente armado el Consejo Provincial en la provincia de Rosario. Digo, nosotros la representatividad, sabemos quién es quién, sabemos qué somos. Ahora falta que los intendentes se organicen. Y a partir de ahí, esto va a ser complementario con este Consejo Nacional del Empleo Municipal decente y el Fondo Especial, que lo dice nuestro comunicado, que realmente va a tener la posibilidad de repartir en las provincias dinero que vaya directamente a los trabajadores municipales. No podemos hablar de salarios, creo que acá se dijo, cuando hablan 103% de que se aumentó el salario del trabajador municipal. ¿Por qué no me dicen de qué básico salimos? Por ejemplo, yo siempre lo pongo como mal ejemplo, la ciudad de Merlo. Merlo, en la provincia de Buenos Aires, tiene 16.000 pesos de base. Si le dio el 103%, van a 32.000 pesos de base. Y sueldos conformados que nos llegan a 50.000 pesos. Bueno, esa es la realidad que el Gobierno Nacional tiene que poner la mirada porque también sabemos que muchos municipios de la provincia y nacionalmente tienen mucho dinero, como lo dijo Sergio Massa, miles de millones de pesos en plazo fijo. Entonces, yo entiendo que no es ilegal tener dinero de la comuna en plazo fijo porque hay que dar la plata por la inflación. Pero lo que no se concibe es que teniendo ese dinero le paguen miseria a los trabajadores municipales. ¿Cuál es la posición, Rubén, de la Presimub y la CTM con respecto a varios intendentes que ya anunciaron que iban a pagar un bono? ¿Ustedes aceptarían, no aceptan, se negocian paritarias? ¿Cómo sería el asunto? Si nosotros decimos que no aceptemos un bono, los municipales nos matan. Estamos en la coyuntura de la desesperación de los salarios de los trabajadores. Acá hay que destacar algo importante. Un dirigente político, un intendente del Senado que fue secretario general del gremio de nuestra línea gremial en la provincia de Buenos Aires ganó la intendencia con la ayuda de los trabajadores municipales. Es uno de los mejores salarios de la provincia de Buenos Aires. Si Ensenada, que es chico, ¿por qué no los grandes municipios pagan salarios y bonos de 25.000 o 30.000 pesos? ¿Por qué en muchos municipios, la gran mayoría, pagan salarios por debajo de la línea de la pobreza? Por eso hay que hacerse esa pregunta. Si un municipio tan chico como Ensenada puede hacerlo, ¿por qué los demás no lo pueden hacer? Bueno, hubo muchas molestias por parte de muchos intendentes con Mario Seco. Bueno, es que los intendentes están organizados. Entonces, yo me acuerdo en la época del neoliberalismo cuando yo me peleaba con el intendente de Avellaneda y me decía, ¿qué querés? Si yo te doy lo que vos me pedís, me matan los intendentes. ¿Y sabés qué pasa? Si no me das lo que yo te pido, me matan los trabajadores. Es una diferencia de que nosotros representamos a los trabajadores y ellos representan en gran parte una cofradía que todos los colores políticos se ponen de acuerdo para tener a los trabajadores en este sentido. Bajos salarios, precarizados, nos reemplazan con monotributistas, nos reemplazan con cooperativistas. Entonces, esa es la problemática que tenemos los trabajadores municipales. Y espero que las palabras de Máximo Kirchner, de Alberto Fernández, el presidente, y de Sergio Massa, sean reales. Y que esto se resuelva rápidamente. Yo lo compote que hicieron por último un núcleo de sindicatos municipales de la Provincia de Buenos Aires hace algunos días, hicieron un evento y presionaron a la Provincia de Buenos Aires por el efectivo cumplimiento de la ley 14.656, que justamente no formaban parte o no formaban parte de la confederación. Y son oportunistas, son oportunistas que plantean ahora esta ley, quieren paritarias, quieren convenios colectivos. Yo recuerdo que cuando esta ley salió en el 2014, esa dirigencia gremial fue a la Suprema Corte de Justicia, instruida por los intendentes, bueno, fueron solos, donde le pidieron a la Suprema Corte que diga que la ley era constitucional. Y acá la Suprema Corte tomó una resolución de la Provincia de Buenos Aires donde dijo que es raro que ningún empleador haya venido a decir que la ley es constitucional. Y alguien que dice defender los derechos de los trabajadores municipales, sí. Bueno, ya sabemos quiénes son los serviles de la política, pero nuestra federación es una federación de lucha, nuestra confederación también. Haya ellos, alguna vez la historia tendrá un lugar para ellos y seguramente será un lugar de ostracismo para ellos. Pero la pregunta es si cuando presentaron el pedido por injustiucionalidad, ¿la ley tuvo que cambiar en algo o quedó intacta? No, la ley quedó intacta, se lo rechazó, en mí me era la Cámara de Diputados, perdón, la Suprema Corte de Justicia. Pero también, coincidentemente, esos mismos dirigentes, en el 2015, se sacaron una foto con Pichetto diciéndole que iban a apoyar la fórmula Mauricio Macri, Pichetto, Vidal y en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos crees que es casualidad? Pero Vidal quiso suspender la ley. A los 20 días de haber sumido, en el 2015, en el presupuesto puso la suspensión de la ley. Entonces, obviamente, ellos, todos ellos, movilizamos, los dirigentes nos metimos en la Cámara de Diputados, no hubo sesión y no la pudieron tocar. Así que, solamente lo que nosotros entendemos es pelea. También queremos diálogo, por eso el documento, cuando se lea y lo vean, habla de un diálogo y consenso. Bueno, nosotros ya no aguantamos más. Somos un millón cien mil trabajadores argentinos que estamos por la debajo de la línea, en muchos casos, de la indigencia. Gracias, señor. Gracias a vos. Gracias.